¿Cuál es tu nombre? Luis Gispesara Dime, ¿tu mamá ha sido operada dónde? Acá, en mi escuela, en Jaliñago ¿Ella miraba con el ojo izquierdo? No, no había nada ya ¿Nada? Nada, nada, nada ¿Y a qué hora le han operado? Ayer le operaron a las 4 de la tarde Hoy día estamos domingo Domingo 16 Día de la Virgen del Carmen Sí ¿Cómo está ahora tu mamá? Ahora ve, ya, ve bien En menos de 12 horas, ayer En menos de 12 horas, a recuperar la vista Claro, ajá ¿Cómo están aquí, Nacho? Antes, Manacho, ¿cómo está? ¿Cuántas horas de operado? En 12 horas O sea, has recuperado la vista en 12 horas En 28 horas más anchas Gran campaña de cirugía de catarata A realizarse el sábado 12 de agosto En la clínica de ojos Caliñagüí Tenemos el equipo más moderno de Cusco y Puno Nuestros pacientes lo confirman Horario de atención Lunes a viernes de 9 a 7 pm Y los sábados de 8 a 5 pm Visítenos en Avenida Manuel Cayo Ceballos 250 Cicuani, Cusco Teléfono de consulta 960-220-194 Los esperamos ¡Gracias! N capitalist Cicu voz Cucu Tec Cicu Cicu A Cicu Cicu Gracias por ver el video.